Bien, comenzamos. ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo lo han pasado el fin de semana? ¿Cómo va, Augusto? ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien el fin de semana? ¿Cómo han estado? Bien. Todo bien. Mucho trabajo. Bueno, es la última clase. Necesito que la aprovechemos esta para lo que hablamos en la clase pasada, para debatir un poco cómo vamos a encarar la otra mitad del año. Más o menos ya saben lo que era, cuáles eran los pros y los contras. La idea era ver Spring, ver Spring con la parte de Postman, o simplemente ver Angular un poco más, algunos ejercicios. Escucho algunas sugerencias, a ver cómo nos podemos acomodar mejor, porque ya saben cuáles eran los contras que se nos presentaban. Más que nada podían ser que no tuvieran el hardware en condiciones, o sea, la computadora esté muy lenta, sean chicas. Pero, quiero que sea lo más óptimo para ustedes en las clases, entonces, a ver qué opinan, cómo les parece que podemos encarar. Y la parte, o sea, la parte de Spring me parece, me parece bien, pero no sé cómo pasaría con, o sea, los que tienen la computadora un poco más, no tan fuerte, viste, para hacer toda la aplicación. Claro, con Spring podemos verlo, para temas un poco más chicos, o sea, haciendo ejercicios pequeños, de consola, y haciendo peticiones con Postman, ¿no es cierto? Aunque es un poco ya, pero, se complica, no es por Spring en sí, sino que, al juntar el servidor de Angular más el de Spring, ya consume muchos recursos. Ahí es cuando se empieza a complicar. Más la base de datos, hay que tener en cuenta. Claro. Y si no con Angular, o sea, quedaría más o menos como estamos, o sea, en términos de memoria, todo eso, ¿cierto? Sí, seguimos con Angular, sería más de lo mismo, o sea, no estaríamos, o sea... Avanzando. Claro, sería más que nada repasar, ver otros puntos de vista, lo sumo, más de lo mismo, más de lo mismo en el aspecto de ir ejercitando, podrían aprovecharse de estas clases, más que nada para ejercitar conmigo, o sea, ustedes estarían haciendo el código, y a lo sumo los puedo ir orientando, haciéndoles recordar, miren, pasaría esto. Mira, a mí no me parece tampoco mala la idea de, o sea, ahora que lo planteás, también lo veo, sí, que no me parece mala la idea de afinar y pulir Angular. Ajá. Sí, tal vez, una otra cosa, a más en Angular, o sea, tampoco, sé que no vamos a alcanzar a llegar muy, muy avanzado, pero, una otra cosita, capaz. Claro. Sí, particularmente, lo que me pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando vimos el sprint, yo miraba, no tengo ganas de mirar solamente, participar mirando, a mí me, personalmente, a mí me complica, pero bueno. No, está bien, por eso, estamos viendo cómo podemos optimizar para todos, que queden todos conformes, y que se pueda lograr algún objetivo, ¿sí? Sí, y no es mala, entonces, esa de pulir y afianzar conocimientos con Angular, y a mí lo que sí me pinta bastante esto, como, no sé si lo planteaste así, pero esto de ejercicio, me parece bueno eso de tener ejercicio, bueno, hoy tienen que hacer esto con tal imagen, qué sé yo, un modelo de página, y tratar de imitarlo con Angular, o trabajar un poco más con los servicios, u otros ejemplos con API. Claro, lo más que podemos hacer, es ver, por ejemplo, la parte de material, que no la hemos visto, entonces ahí va a ser otro mundo también, en cuanto al, no es difícil para nada, pero va a ser otros conceptos nuevos, en la parte de diseño, no es Angular, vale aclarar que material no es Angular, pero estaría acoplado al mundo ese. Bueno, el front-end. Claro, el front-end, usted lo ha dicho. Eso estaría bueno, si podemos empezar a practicar y hacer... Claro, yo lo creo... Prácticalo, porque si no lo haces, no sabes si lo entendiste del todo. Bueno, es así, si no se practica, y se tiene que practicar, porque también les puede pasar que lo van, lo practican una o dos veces, y les sale bien. Pero no es por ser mala onda, pero hay que practicarlo más, porque después se olvida, incluso hay que mantenerlo, hasta que ustedes puedan empezar a jugar con la metodología de trabajo, con los componentes, ¿sí? O sea, a mí se me ocurre, no sé si acá puedo compartir, por ejemplo, que el Facundo comparta la pantalla. Vamos a ir. A ver. ¿Pongo? ¿Podés compartir? Fíjate. No, me hice una virtuosa función, dice. Para compartir pantalla. Aguantame. Mira. Si yo te pongo así. Cuafitrón. Ajá. Fíjate ahí. ¿Podés? Ahora sí, sí puedo. A ver, hagamos un experimento, algo, abrite el Google, lo que pasa es que te pasa, así ya vamos afinando. ¿Estás viendo? Perfecto. Ah, mirá el chat. Más aplicación, la que se está mandando, de esa zona de propaganda. ¿Este te gusta? Ajá. De esta quiero la API, lo que no me la dan el gobierno. Perfecto. Perfecto. Entonces, a ver, si les parece, dentro de lo que estamos haciendo, ustedes van a ir compartiendo, como está haciendo el Facu, ahora que ya hemos encontrado la vuelta. Doy un ejercicio, hagamos la calculadora. Primero va a ser la calculadora para calentar, porque les aseguro que en las vacaciones lo que van a hacer es otra cosa, menos programar. O muy poco. Entonces, bueno, para entrar en calor, hagan la calculadora. Que sea responsive, que hagan las cuatro operaciones de matemática. ¿Sí? Y voy a poner a uno, de los que están ahí. Giovanni, compartí la pantalla. Mientras tanto, lo vemos a él, pero no quiere decir que sea el único, porque después puedo decir, bueno, Facundo, listo, ya mostraste mucho de lo que está. Dejá de compartir y que comparte el Giovanni. Mirá, vamos a hacer eso. Ahí está. Entonces, al Giovanni lo vamos a poner así, para que pueda compartir. Ahí va a compartir Giovanni. Esta va a ser la metodología. Entonces, el Facundo va a seguir desarrollando su aplicación, pero ahora lo deja el Giovanni. Como este, como programa él. De paso, se aprenden, más allá de lo que es el lenguaje, ¿cómo puedo decir? Estilo. Estilo en la forma, por ejemplo, el Giovanni a lo mejor le es más cómodo. Tumaña. Claro. Cada uno tiene sus cosas. Che, mirá, me resulta más cómodo como lo hace el Facundo. O como lo hace el Giovanni. Y es lo mismo. ¿Me explico? Pero la forma, a lo mejor, es cómo puso el código, cómo hizo el orden. Cómo definir Balear, claro. Claro. A lo mejor mi forma no le es tan amigable. Entonces, y ustedes lo hacen. Porque viste que llega un momento en que cada uno tiene su forma, su personalidad al momento de programar. Claro. A ver. Entonces, vamos a empezar con el primer experimento. Yo, Giovanni, entonces, dejá de compartir. Vamos a empezar a hacer un ejercicio pequeño, ya que estamos todos. Estamos para aprender. Entonces, no tengan miedo. Sí. Cuando, no, pero que tengo poco, me hay que equivocar. Y bueno, esto. Si no, no lo hacemos ahora, que estamos aprendiendo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo no me acuerdo de nada. Ahí empezamos. Empezamos. Te juro que no me acuerdo. Listo. Va a compartir. De un uno. Uh, mirá, se agregó el ese. Chao, lo agregamos el ese. No, pero te soy honesta, por eso te digo de practicar, porque es cierto que lo hace, a mí me han ido saliendo, pero si ahora las tengo que empezar, y te digo, sinceramente, no sé cómo empezarlas. Buenísimo, entonces vas a empezar compartiendo la pantalla. Tengo que ir. Ay, se me apagó la cámara. Ah, justo estoy poniendo notas. Pantallazo azul, pantallazo azul. Bueno, ah, por ejemplo, al Matías no lo puedo poner, ¿qué pasó? Oculto. Yo tengo un problema, todavía no me ingresa el Zoom, o no está bien configurado en la computadora. Ah, por eso no. Yo creo que no lo puedo compartir, a no ser que me pase el link por WhatsApp, y ahí. Ah, bien, bien. Pero voy a tener que salir del celular, y volver a entrar en la clase. Bueno, ahora no lo hagas, ya, pero eso prevélo. No, porque pierde mucho tiempo. Claro, eso prevélo, para cuando comencemos la otra parte del año, ¿sí? Ya eso, ya sabes que está mal, entonces fíjate cómo lo podés corregir. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Bueno, vamos a ver quién comparte la pantalla. A ver, la Sole, el S, la Sole, el Joani, la Sole, el Facu, la Sole, el Matías, la Sole. ¿Listo? Comparta, empezamos, ahora. Vamos a empezar haciendo una calculadora. Vamos a hacer la chiquita, vamos a ver cómo resulta este entrenamiento. ¿Cómo lo ves? Vamos. Listo. ¿Qué pasó? ¿Ya está compartiendo la pantalla? ¿Yo? ¿No? ¿No? A ver. Qué maldad. Qué maldad. Osta no me acuerdo, así que... Bienvenido, entonces acá tenemos la aplicación que va a hacer la Sole. Mientras tanto el resto, comiencen a hacer la calculadora. Porque cuando yo diga, la Sole deja compartir y va a compartir otro. Vale, me pinto. ¿Listo? Vamos. Tranquila, Sole, porque en realidad no estamos tomando prueba de nada. Así que cuando yo quiera, a lo mejor hace dos códigos y muestra el Giovanni o alguien. ¿Pero qué? Es que no me acuerdo. Empecé a hacer la calculadora. Comenzamos. Pero no me... Estoy pura que no me acuerdo. Bueno, para eso estamos. Bueno, ahí voy. Tranquil, tranquil. Voy a desactivar el audio porque tengo una perrita que ladra mucho. La querida Teresa. Vamos a ver si están... El último en hacer el proyecto, me olvidé de decirlo. Va a tener un punto menos, pero no punto de nota. Sino que, por ejemplo, a los tres puntos menos, tiene que pagar algo. Por ejemplo... ¿El asado? Y no querés ser tan salado de una. Muy brusco. Muy brusco. Claro. Pero no... ¿Cuánto sale el asado completo para todo? ¿Ah? ¿Cuánto sale el asado completo para todo? Y ya te va a ir cuando te toque. Uf, son una invitación en eso, ¿eh? Son una invitación. No, pues ya preveo que no toque más a casa, así que... Ah, de todos modos. Ahora es un entrenamiento, ¿viste? Pero el último en terminar la aplicación... O, por ejemplo... ¡Uh, me fui! Bien. Yo creo... Quiero creer que están todos programando la calculadora. Nadie preguntó si va con Bustra. Si es así pelada. Como clásica y moderna. Me gustaría que sea con Bustra, que sea responsive, que tenga las... Pero las dos últimas clases, profe, las dos últimas clases hemos hecho con Bustra la calculadora. No, pero ahora lo hice yo, en realidad me parece que lo hemos hecho, somos muchos. Ahora... Bueno, sí, lo hiciste vos, nosotros lo copiamos. ¿Cómo lo hiciste vos? ¿Lo hizo usted? Sí. Ahora soy un perro. Perdón, es una forma de decir... Bueno, no estoy acostumbrado a hablar. Bueno. Vamos, resuelvan los que pueden. Mientras tanto, voy a ver cómo lo resuelve la Sole. Se tiró. La vieja y confiable se me reinició la máquina. Ajá. No hay nada como reiniciar la computadora. Ah, bueno, pero ojo, ese pretexto le sirve para una sola excusa. Y ahora en la segunda, paga. No van a sacarme el cuero, porque lo estoy escuchando, no estoy sorda. Tengo muy cuidado, pero lo estoy escuchando. Esa es la idea. Yo no me acuerdo cómo era la calculadora, pero lo que quiero hacer es demasiado pretencioso. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer que se relaje un poco la Sole, porque estamos nerviosos. Dejá de compartir la pantalla Sole, vamos a hacer así. Va a compartir el Facundo. Pero relajate, ¿cómo estamos? Dale Facu, compartí. También, esta es otra forma como vamos a trabajar. La que va a hacer ahora el Facundo. Nadie va a hacer nada, y el Facundo va a explicar a su forma cómo hacer una calculadora. Vamos. Yo me ayudo con los apuntes, ¿eh? Bueno, fíjate cómo hace. Los chicos tienen hambre de conocimiento, así que fíjate cómo te la ingenieras. Yo también voy a hacer preguntas. La estás gozando. Todo tiene un límite, pero bueno. Me pierdo con esta. Engine New Project. Vamos a ver qué sale. ¿Por qué es Engine New? Porque no estamos usando Angular para crear un proyecto. ¿Y para qué, Engine New? ¿Para qué sirve esto? Para crear un nuevo proyecto. Exacto, bien. Eso es lo que queremos. Pero anda explicando, anda explicando. Bueno, y dije Engine New, el nombre del proyecto, para crear un proyecto nuevo. Acá... Me pone menos onda, así nadie va a querer aprender. Bueno, acá nos está preguntando si quiere que sea estricto o permisivo. Nosotros le vamos a poner que no, porque estamos en producción. Desarrollo o producción. ¿Cómo se dice? En desarrollo. En desarrollo. Decimos que no. Y dice, no puede tener este nombre. Debe comenzar... Con una letra. Con una letra. ¿Y si empezó con una letra? New es... Será por el guión bajo que le has puesto abajo. Entonces vamos a poner otro nombre. NG New ejercicio 1. Ahí está. Eso me gusta. Bien. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí vamos a tener que esperar un poco. A ver cuando vienen las propagandas. Bueno. Ahí me preguntó lo mismo otra vez. Le vamos a decir que no. Ya le dije que no. Ahora me pregunta si quiere que agregamos la carpeta de routing. Ahora no. No lo vamos a usar. Supongo. No sé. ¿Qué dice el profe? No. Vos sos el que manda acá. Acá vos... Fíjate que va... Yo di un ejercicio. Vos fíjate cómo lo hacés. Vale. No se usa ruteo todavía. Vamos a usar CSS nomás. Y esperamos a la instalación. Bien. ¿Qué está pasando en este momento? Se está creando todo... Angular está creando todo nuestro espacio de trabajo. Facilitándonos un montón de trabajo. Al crear ciertas dependencias. Y importando librerías o repositorios de NPM. ¿Qué es lo que es NPM? Un repositorio. ¿Cualquiera? De Angular. Supongo. Ah. No, perdón. De Node.js. Es de Node.js. Muy bien. De hecho te ha preguntado qué significa NPM. NPM. No por menso. ¿Alguno puede contestar esa parte? A ver. Fácil. ¿Quién puede contestar qué significa NPM? Ah, pime. Ahí creamos... Buena pregunta. Muy buena pregunta esa. Dijimos que era un repositorio. ¿Cómo? No Package Manager. Muy bien. Lador de paquetes de Node. Muy bien. ¿Y qué más? Y nada más decía Google. Está bien, está bien. La rapidez para googlear. Para copiarse. Ah, pero está bien. A ver. Pueden. O sea. Lo que estamos haciendo es aprender. Reafirmar conocimiento. Ya está. No se le va a volver a armar. Que significa Node Package Manager. ¿Sí? NPM es un repositorio de Node.js. ¿Por qué lo utiliza? Porque Angular es un framework que se está respaldando en TypeScript. TypeScript viene siendo el lenguaje de JavaScript. Un lenguaje mejorado de JavaScript. ¿Se entiende? Por eso es que hay una cadena de cosas. No es el repositorio de Angular. No es así. Es de TypeScript, a lo sumo. ¿Sí? Es un repositorio de Node. Pero lo que está bueno de esto, ahí vamos a ir sacando punta. ¿Sí? No es para burlarse ni nada por el estiloso. ¿Puedes repetir eso, profe? ¿Qué dijiste? Node.js. Mejor. Perdón. NPM es un repositorio. ¿De quién? De Node. Ahora. Angular. Angular viene siendo un framework. ¿De quién? De TypeScript. TypeScript es un lenguaje que mejoró a JavaScript. JavaScript era el lenguaje nativo. Porque tuvo un inicio, por decir así. Tuvo un objetivo. Después, a medida que surgieron otras necesidades, se empezó a quedar corto. Se fueron mejorando. Salió XmaxScript. Que fue un convenio para que fuera compatible con los distintos navegadores y todo lo demás. Y después salió lo que era TypeScript, donde ya se le puede hacer un tipado. Una forma de tipar más fuerte. Donde ya eso que permite que no hayan errores, sea mucho más robusto. Ese es el TypeScript. Ese lenguaje que es TypeScript. Es, como suena, un lenguaje de programación. Es de él donde se respalda Angular. Angular se respalda de TypeScript. ¿Se comprende? Angular, que lo que hace es que te está ordenando el frontend. O sea, te ordena, te permite que las aplicaciones sean SPA. ¿Algunos se acuerdan lo que era SPA? Sí. ¿Qué es lo que era? Single Page Application. Exacto. Porque Angular ya no trabaja con lo que era el href, el que ustedes conocen. No se navega de un documento a otro. Está todo dentro del mismo documento. Todo dentro de una misma página. ¿Va más o menos? ¿Va caminando? Sí, sí. Ahora me queda más claro. Pensé que iba a ser un poquito más rápida la máquina del FAPU, pero... Sí, yo también, ¿no? Me parece porque estoy bien compartido. Me ha despludado. Bueno, una vez creado el proyecto... ¿Tengo que meterme adentro de la carpeta? ¿O no? ¿A qué ver? Ya estoy adentro. Ah, pillé. Mirá cómo está empezando a soltar las cositas más... No, no, no. Pará, 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 pará. ¿Cómo se llama el programa? El proyecto, ¿cómo se llama? Ejercicio 1. Bueno, metete ahí. Porque luego estás en ejercicio, en clases 1. Ah, bien. Tenés razón, tenés razón. Ejercicio 1. Ahora sí. Ahora sí, estamos hablando del mismo idioma. Ahora vamos a instalar Bootstrap. ¿Qué Bootstrap vas a instalar? La última versión. ¿Cómo se instala? Te vas a la documentación o a la página oficial. Sí, recordáte, ojo. Acá no tienen que hacerlo de memoria, estamos aprendiendo. Si tienen que abrir la documentación, todo lo van a hacer. Sí, sí, bueno. Me fui a la documentación y acá en la parte de instalación te dice cómo se instala por NPM. Ah, pará, pero... ¿Vos estás en internet ahora? Sí. ¿Vos le diste compartir solamente Visual Studio? Le tendría que haber puesto la pantalla. Sí, le puse la pantalla entera. Ah, solamente no. Estamos viendo... A ver. A ver, metete de vuelta. Ahí se ve. Ahora me gustó. Ahí está. Bueno, fui a la página oficial, getboostrap.com. Ajá, perfecto. Acá en instalación tenemos el comando para instalación para NPM. Perfecto. Y pegamos. Y ejecutamos. Y esperamos. ¿Y qué otro día hay? ¿Y qué? ¿Qué otro día vas a agregar? Y pegamos. Y ejecutamos. Y configuramos. Es el que sigue. ¿Qué sería la vida del facu sin la i? I. I. I, vaya a saber. Ah, me olvidé de hacer algo. ¿Qué pasó? A ver. No le puse para que se guardaran el... ¿Cómo se llama? El Jason. Jason. Ajá. Bueno, no importa. Ahora estamos haciendo un ejercicio chiquito, pero no pasa nada. ¿Eso en qué afecta? ¿Qué cuando lo vuelve a usar lo tengo que volver a instalar? No. Ah, va. A ver, pará. Vamos a aclarar una cosita. Eso afecta. Va para todo. En el supuesto caso que vos este proyecto lo migrás a otro lado. ¿Sí? Vos vas a borrar lo que es el Node Modules. Fíjense en el panel izquierdo. Ahí en el panel izquierdo. Node Modules. Eso lo van a borrar. Porque es un panel, un paquete muy pesado. ¿Sí? Entonces cuando tienen que subir algo a Git. O de alguna forma para compartir. Eso lo sacan. Y lo suben. Cuando lo descargan al proyecto. ¿Cómo lo van a volver a instalar? Van a poner npm install. ¿Sí? Y se va a descargar esa carpetita. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes no grabaron. O sea, no registraron lo que han estado haciendo. Por ejemplo, como hizo el Facu. Boostrap. En el Package JSON. Que está abajo. Package JSON. Más abajo. Fíjate ahí si lo encontrás. O sea, en el panel izquierdo. Ahí está. Ahora, si no lo registran ahí. Cuando borraron y vuelven a instalar. El Node Modules. No se va a descargar esa librería. Hacele clic. Ven. Ahí se empiezan a registrar las librerías. Si él no le pone el Save. No se va a descargar. Entonces cuando él comparte el proyecto. Como les comento. Va a leer el repositorio. Node. Sí. Npm. Y no lo va a encontrar. Tenía el micrófono apagado. Ahora. La configuración. No sé bien cómo era. En Bootstrap 5. Si es igual o no. Bueno, entonces mirá lo que vamos a hacer. Te vas a ir. Por un lado. Vos tenías que pegar la parte de Bootstrap. Y después tenías que hacer lo otro. ¿Cómo que se pronuncia? Van. No me acuerdo cómo se pronuncia. Pero fíjate en la documentación. Ahí te vas a respaldar. Siempre. Respáldense. ¿Está bien? Sí, se ve todo. Se ve todo. Apenas hay algo mal. Te aviso. Pero por ejemplo. Ahora estoy acá en la página de Bootstrap. Bueno. Mira. Voy a compartir yo la pantalla. Bueno. Ahí déjala. Porque no se usaba más el GQuery. ¿Cierto? ¿Cuál? El GQuery. El GQuery no se usa más. A partir del 5. Sí. Ya no hace falta. El anfitrión. ¿Poper todavía se usa? ¿Cuál? Poper. No. No te entendí. Viste que cuando nosotros instalábamos Bootstrap 4. También acompañamos con instalación a GQuery. y a Popper. Ah. Popper. Bien. No. Está agregado. Eso es Popper. Con la otra carpeta. Bundler. Creo que se pronunciaba. Bundler. ¿Sí? Claro. Solamente tenemos instalado Bootstrap 5. Ya viene incluido adentro. Exacto. Pero entonces que no es necesario hacer esas tres pasas. No. No. Sí. Falta una cosa. Lo que pasa es que no puedo compartir. Esa inhabilitada función de compartir las pantallas. No puedo compartir la pantalla. Ahora yo. Estoy viendo. A ver, vos, Facu, me podés delegar ahí si puedo compartir. Sí. ¿A dónde tengo que meterme? ¿Seguridad? Ahí hay tres puntitos arriba. A la derecha. En la parte superior. Ahí hay tres puntitos. Y ahí lo podés como delegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Incubio. Más. Permitido. Renomado. Poner en la sala. Chat. No. Ah, acá tres puntitos. No, me sale esa opción. Me dice desactivar chat. Renomada. Permitir grabar. Eliminar. Poner en sala de espera. A ver. A ver, fíjate ahí. Ahora te digo. Ahí está. A ver, para, para. Ahí me dejo. ¿Qué es lo que tocaste? En compartir pantalla. Hay una opción que dice. Varios participantes pueden compartir. De forma simultánea. Ah, listo. Mirá. Vamos a ver con bootstrap. Más o menos te voy a orientar. ¿Sí? Y lo vas a hacer vos. Porque no tengo abierto el visual. Se va a demorar mucho. Entonces. O tenés acá. Carter. Acá. Esto es lo que necesito. ¿Sí? Bundle. Este. ¿Cómo hacíamos para instalarlo? Vamos. Acá. Fíjate. Después del list. Obviamente que acá adelante vos vas a tener la ruta que buscaste en Node. ¿No es cierto? Node module. Va a buscar. Y encontrabas el dist. Bootstrap. JS. ¿Sí? Este. Pero. Pará. Y acá. Acá está. Y este es el otro. El bundle. Acá. Porque acá dice que los está separando. ¿Sí? No hace falta. Acá lo tenés todo junto. Y acá tenés el CSS. Entonces. Con estos dos. Es suficiente. ¿Te ubicás como? Para la configuración. Para la configuración. Para la configuración de Bootstrap. ¿Sí? Este que está abajo. Es lo mismo. Que está acá. Nada más que más. Más explícito. Entonces mirá. Dejó de compartir. Y vas a compartir vos. Ahora compartí vos. Ahí está. A ver si nos estamos entendiendo. Sería esto. Claro. Pero pará. Eso para que tengas una guía. Pero mirá. Andate. Y andate. Como hacíamos nosotros antes. Andate al node module. Y buscate el bootstrap. Ahí. En la carpeta esa. Donde se descargó. Porque necesitas configurarlo. Bootstrap. Búscalo. Eso. Esto es lo que necesitamos. Que hagamos entre todos. ¿Ven? Esta práctica. Ahí está. Abrilo. El CSS. Y ahora pregunto. ¿Cuál se va a copiar el FACU? El min CSS. Exacto. Botón derecho. Botón derecho. Del mouse. Ajá. Y ahí le vas a poner. Botón derecho. Le vas a poner. Copy pass. No. Pass relative. Ajá. Como dijo el Giovanni. Abajo. Como dijo. El copy relative path. Ese. Muy bien. Entonces ahora lo cerramos. ¿Cómo? El min. El min. Es una versión más. Es esto. Claro. Más cortita, ¿no? No, no. No es que sea más cortita. Exacto. Le quita los espacios. Como pone todo lo. El código uno atrás del otro. Entonces, ¿qué pasa? Ah, claro. No hay dentado. No hay salto de línea. Claro. Te ahorra espacio. Nada más. Pero es el mismo código. Bueno. Abriste entonces. Esto cerralo. Eso cerralo. Lo de Busta. Eso cerralo. Y ahora. Configuralo. Tenés que ir más abajo. En el panel. Izquierdo. Baja, baja. Cerrate todo lo que es el Node Module. Ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Así que eso. Para que quede más práctico. Eso. No. Es. Ahí está. Angular JSON. Vas a configurar. El Angular JSON. Eso. Y ahí. En Style. Ajá. Vas a pegar. Si querés poner una coma abajo. Ajá. Dos comillas. Bueno. No olvidé las comillas. Uy. Pasa nada. Ahora. Te está faltando. Antes del ejercicio. En clase. Te está faltando. Un punto. Y la barra. ¿Me explico? Ahí. Ahí le vas a poner un punto. Ahí. Y la barra. Giovanni. No sé si vas a acordar. O alguno. No quiero. ¿Cómo hacíamos ahí para seleccionar todas las barras? Y corregirlo. Control. Shift. L. O Control. L. Como dijo el Giovanni. Control. Shift. L. Pero seleccionala. Muy bien. Y ahí. Entonces. Tipeas la otra barra. Y listo. Sí. Ahora. Copiate todo eso. ¿Todo esto? No, no. Solamente. Toda la línea que escribiste. O la del Style. No hace falta. Esa. Copiala. Anda. Script. Sí. Ahí la pegas. Ah, se me pegó. Ahí está. Bien. Pará, pará. Viste que dice Dist. Distribución. Sí. Sí. Después CSS. Sí. Bueno. Eso lo vamos a cambiar. Y nos vamos a respaldar. Nos vamos a respaldar. En la documentación. Entonces andate ahí. Viste. Ahí dice Dist. Todo eso. Copiate. Desde el JS para atrás. Perdón. Pero pará. ¿Hasta dónde te vas a copiar? Hasta ahí. Exacto. Tengo cara nomás. Entonces eso. Chao. Lo borrá. Y le pegás lo otro. Listo. Ahora guardá. Y levantá el proyecto. Ahora te dejo solo. Open. Ser. Menos. O. Así era. Exacto. En realidad te la estás echando una parte. Está de más. Está de más. Es ng-serve menos. ¿Y el O qué significa? Open. Ahora sí. Entonces. ¿Cómo podría haber sido? Ng. Ahí me acordé. Ah. Mirá. Esto me está diciendo que no ha tocado. Así es. Va a ser el O. XS. Dale. Ponelo cortito. Que hubiera sido lo mismo. De ng-serve menos open. Sí. Ahí. Esa era la otra opción. A mí cuando pongo la letra. La palabra entera. Me sale siempre el rollo. Así que la tengo que probar. Claro. No la has tipeado bien. Pero. Pero bueno. Es eso. Miren cómo vinimos. A ver si saben. Abrimos. Uy. Explotó. A ver qué dice. Está mal puesto uno de estas cosas. Ajá. Vamos a ver ahí. Vamos. Que se puede quedar. Acá arriba está. No. En Angular JSON. Está mal ahí. ¿Cuál? JS le puso hasta el final. Bundle. Ejercicio uno. ¿Sabés qué? A ver. Me parece estar repetido. Donde dice. Note module. ¿No es cierto? En ambos. Vas a borrar todo. Para el lado izquierdo. No. La barra de jala. La barra de jala. Ahí está. Y lo mismo abajo. Próbalo ahí. Yo estoy esperando la clase de la Sole. Cuando nos tenga que explicar a todos. Qué maldad. Hasta acá esto. Yo no me acordaba de esto. Hasta acá. Lo podría haber hecho. Pero me hubiera quedado ahí. Era muy fácil. Lo de la configuración. La verdad que ya me. Me reolvido. O sea. Tendría que estar viéndolo el video. Por eso. Está bueno. Que lo vayamos haciendo así. Así se le. Se lo aprenden mejor. Por favor. No. No es necesario de memoria. Como digo. Pero sí que sepan la metodología. A seguir. Igual a la Sole. La vamos a poner nerviosa. No sé. Le vamos a preguntar de todo. No. Yo no soy así. A que se carguen. Bueno. En Giovanni. Le vamos a preguntar de todo. Y en portugués. Ajá. En portugués. Claro. Así se le acomplicamos un poquito más. ¿Ya arrancó? Es que ya está abierto el servidor. O sea. Ya está levantado el browser. Ahí se abre. Ajá. Perfecto. Se ha instalado. Muy bien. Ven que. La fuente de la letra cambió un poco. Va. Si se acuerdan. Está como un poco más derechita. Así todo. Más flaquito. Sigamos, Facu. Esta clase es suya. Bueno. Vamos al index y borramos todo. No. Este no es. ¿Cuál era? Sí. Este es. No. Este no es. Corta el archivo. Ah. Mirá. Se me está cayendo. Un cuadro. Es. Hace cuando no agarro ángulo. Todavía. Ah. Yo que te regalizando. Acá está. En app. Que tenemos la aplicación. Y tenemos acá el HTML. Si no lo. Bueno. La próxima le toca a Giovanni. Controla. Salvo que lo está haciendo. Entonces cambiamos la pantalla. Que ya se aburrirán de mí. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Y voy a empezar? ¿O no? ¿O no querés que empiece? Sí. Pero. Comentanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a poner? Ah. Dos index. Y ya tenemos un HTML. ¿Es esto? Estoy trabajando en el. El app component. Sí. ¿Pero qué estás haciendo? Mirá la sale se está matando en la risa. Qué maravilla. Sí. Me imagino. Borramos todo lo que teníamos acá. Esto. Vamos a trabajar acá. No vamos a trabajar. No. Sí. Sí. Me di cuenta de eso. Y los chicos creo que también. Ahora. ¿Qué estás haciendo? Y ahora. Vamos a empezar. A escribir código. Dejá. Vamos a hacer. Vamos a hacer la maquetación. Creo que tenés al final. El do. El do. El do de la guitarra. El do. No estoy guitareando. ¿Cómo? Si no es así. Está. Haciendo un punteo. Que no da mal las cuerdas. ¿Qué estás haciendo? Giovanni. Me lo podés. Y ahora. Al chico. Que ya perdí el horizonte. Se le rompió la brújula. O sea. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Vale. Tranquilo. O sea. No tenés que poner. Toda la estructura del HTML. Porque eso ya está en index. En la app component. Vos solo pones directo el código. El container. El row. El colon. Tenés razón. Bien. Cuando uno sabe. ¿Sabes? Bien. 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 Por eso era. S.P.A. Single page application. Ya tenemos el index. En una sola parte. Entonces. Habrá que empezar. A ponerle cuerpo. Y las soles se están matando de risa. Por eso apagó el micrófono. Qué mala que. Yo me estoy divirtiendo. Lo que estoy viendo. Ah, ¿no? Mirá, mirá. Ahí se ríe. Qué feo. Lo más interesante es que a las soles le va a tocar hacerlo con rutas. Ahí me matas a mí, por ejemplo. ¿Cuándo es para faltar? Ah, no. Sorpresa. Acordate que si faltás tenés que pagar el asado. No, bueno. Me conviene. Me conviene hacer 25 aplicaciones en una hora. Ahora salí bueno. Claro. Si es con esa presión. ¿Cómo era esto? Bueno, orienté un poco a los chicos que están más perdidos. Bueno, como estamos, trabajamos con Bootstrap. Tenemos que hacer un primer contenedor que engloba todas las demás filas y columnas. Bootstrap trabaja con lo que es grid. O sea, lo que es una rejilla. Entonces nos tenemos que guiar siempre con filas y columnas. Bueno, sigo. ¿Y cuáles son las filas? Las filas son las row y estas con las columnas con las col. Bien. ¿Cuántas columnas pueden haber en una fila? ¿Y cuántas columnas? Dos, hasta doce. Bueno, es lo que trabaja Bootstrap. Exacto, en la griega de Bootstrap hasta doce columnas podemos tener. Una al lado de la otra. Y sí, no van a estar uno abajo de la otra. Ya se nos puso nervioso el faculty. Está haciendo muchos clics en todo. Sí, está booleando mucho, Sivo. Agilo, take. Text. Center, creo que era. Sí, si lo querés centrar, center. Ahí está, muy bien. Pero, pregunta. ¿No teníamos que configurar otras cosas? ¿No teníamos que configurar? Porque ya me... Lo que pasa es que el Facu está trabajando con Bootstrap 5. Y es diferente. ¿Y qué es lo que no hacemos en esto? No, no. Es muy parecido al otro. Lo único que sacó, por ejemplo, es el GQuery y el Popper. Al momento de configurar... Claro, eso me acordaba yo. Entonces, solamente configurás el... En la parte del... ¿Qué había hecho? ¿Del Index? No, no. ¿Del JSON? El AngularJSON. Ajá. Nada más. Solamente... Siempre tenés que configurar el AngularJSON. Nada más que ahí vas a estar trabajando con el bundle. Ahora estás haciendo bundle. En la parte de JavaScript. Que unifica un montón de cosas. Como era el Popper. Como preguntaba Giovanni. Como tenía otras cositas. Y... El GQuery no hace falta. Que es la idea. Esa era la idea de Bootstrap. Ajá. Y solamente entonces... Ajá. Y la parte CSS. Entonces tenés dos cosas. CSS. Y el bundle. Con Bootstrap 5. Aclaro. Porque si trabajás con el 4. Vas a tener que hacer como hemos hecho siempre. Con la instalación de GQuery y Popper. Claro. Bueno, eso me acordaba yo que... Por eso digo que no. Faltan dos. ¿Está bien? Claro. Cada uno puede trabajar con el que le resulte más práctico. Más cómodo. No necesariamente tienen que hacerlo... Con el último. Sí. Les voy a ir explicando. Y ustedes van viendo... Cuál es más familiar. O sea, cuán les resulta más cómodo. Más práctico. ¿Sí? Me encantó la explicación del Facundo. No le dice nada a los compañeros. Es un egoísta. No quiero interrumpir al profe. ¿Cómo me interrumpí al profe en plena? ¿Qué es lo que el NG Model? No, no. Estoy reciclado código. No te preocupes. Ah, bueno. Ya me voy a llegar a sacar. Reciclé todo lo que es estilo. ¿Y el placeholder? ¿Para qué sirve? Ya va. Pará. Pará. Que es algo más cómodo. Creo que no hay más. Bien. Ahí está. Vamos a ver ahora cómo está. Ahí está. Más bonito, ¿eh? Acá. Che, me parece que ese estilo no era el de Giovanni. Que se lo está robando. No, no se lo robé esta vez. Muy feo. Eh, Giovanni. No sé. Acá. Me parece. Me parece. Familiares. Empieza a cobrar el minuto. Mirá que Giovanni te va a cobrar el minuto. Bueno, ya hice la parte de HTML. Hicimos, dice Giovanni. Hay contrabando de aplicaciones acá. No, esto es terrible. Qué turbio todo. Qué feo ejemplo le están dando a la sola a ella que quiere aprender una forma honesta. Lo que para mí ustedes son, miren, estoy aprendiendo cosas malas. Ella que quiere limpiar todo, mete hasta la computadora en la ropa, todo, para que esté todo bien. No digan nada, toco madera, porque hasta ahora está intacta y no pasa nada. Hasta que la metan en la ropa nuevamente. No, es que entre que yo soy media catrasca y aparte que la computadora se empecinan a hacer cosas extrañas. Hasta ahora va bien. Bueno, comentanos Facundo, ¿qué es lo que es el call SM12? O la pregunta mía, ¿qué pasaría si vos pones, por ejemplo, el call MD4 adelante del 12? ¿Funciona bien? ¿No funciona? ¿Qué onda? Sí, funciona igual. Esto solamente dice que cuando el dispositivo no se esté visualizando la página. Mira, quédate ahí, quédate ahí. Vuelve tu, válvete. Vuelve tu, válvete. Quédate ahí. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguna corrección? Que yo sepa si solo tenéis call, o sea, solo tenéis la columna. Por ejemplo, call, tracito y 12. Sí. Esto se refiere a lo más chico. El S. El padronizado como extra, 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 extra pequeño, extra small. Bien, ahora. La pregunta es, nuevamente, ¿es importante el orden de las columnas? ¿En esto, en lo que es las clases? Ajá, ahí. No, no. No. Sole, usted, o el Matías, alguno que tenga algo. Para mí sí. ¿Cómo sería para vos, Sole? Que vaya desde el más pequeño, el mediano, el gran, que eso tiene que mantener ese orden. ¿Te parece o es así? Es así. Bien, Matías. Estoy de acuerdo con las Oles. Bien. Yo estoy de acuerdo con las Oles y con el Matías. Pero están equivocados los tres. Es importantísimo que se acuerden de esta parte. Empieza siempre de lo menor a lo mayor. Si no, después van a tener conflicto cuando quieran hacer el responsive. Entonces, cuando vayan a hacer responsive, piensen primero en los dispositivos menores y después en los mayores. ¿Se comprenden? No es que le da lo mismo. No nos cuidaba ahí. Sí. Pero está bueno. Ahí sigamos ajustando cositas. Está lindo. Está bueno. ¿Cómo sigo? ¿Qué pasó? ¿Continuemos? Metele. Bueno, ¿por dónde sigo? ¿Sigo explicando acá el HTML o me voy a...? Sí, por donde querás. Vos sos el jefe del proyecto. Bueno, acá todo se entiende, ¿verdad? Lo que es HTML y Bustrap. Sí. Joder. Cuidado. Ahí. Delincuente. No le dejó ni hablar a la sola y le apagó el micrófono. Vamos a echar una miradita en lo que hicimos esa vez pasada. Bueno. Si quieren ayudar al FACO, no me enojo. No falta el NG Model. Bien. ¿Por qué? O bueno, o por... Eso es muy relativo a cómo van a trabajar a resolver el problema. Porque si no, también pueden aplicar otra cosa. ¿NG? ¿De qué están hablando? ¿La sola dice? Bien. Giovanni, hola vos. Tranquilo. No. ¿Vos dijiste así? Si no con el NG Model, ¿qué otra forma va a usar? O sea, no sé. ¿Es el HTML común o JavaScript? No sé. Y podríamos hacerlo con programación reactiva. Ya sé lo que está hablando. Claro. Ah, yo pensé más. Yo pensé cosas más viejas, como getElementById y cosas así. Bien. No, pero está bien. ¿Está bien? Esto quiero que piensen. Eso es lo que quiero que ejerciten. Bien. Está bueno. Ya sé por dónde entonces vamos a encarar todavía. Uh, que tengo para hacer dulce. Y eso que falta en Nico. Falta el... Uh, que vamos a hacer dulce. ¿Dónde está acá? Me hago. Voy a ser más piadoso con los que están presentes en este momento. Mira, pues el FACU resolvió alguna calculadora. Ahora parece que Giovanni lo hizo re fácil. Que hizo levantar el servidor. Pero... Se armó un formulario. La SOLE, vete. Lo copió y lo pegó de búsqueda. Y ahora cuando le toca a los que estamos ausentes. Bien. ¿Cómo importábamos el módulo? Uh, no me acuerdo. Ah, me tocó. Vamos bien. El app módulo. Primero nos vamos a ir al app módulo. Si alguno de los chicos le quiere comentar cómo se hace, no me enojo. Me quedo cayó. Ya estoy en app módulo. Bien. Entonces quédate en el panel derecho. Eso deja que te tome un poquito porque me los mareo a los chicos. Ahí está. Tienes que importar lo que vas a usar. Bien. Desde acá. Un secreto. Todo lo que termine en módulo. Normalmente va a ir en import. ¿Me explico? Me está doliendo en el alma lo que está pasando. Por favor. Importá. Un parado. Un paradojo. Nunca esperé esto. Un paradojo. ¿Qué? ¿Cómo era? Notes model. ¿No era? Notes model. Uh, no, no, no. Ahora me está entre ahí. Form. Form, module. Muy bien. Vamos. Se lo estaba diciendo las olas ahí en el chat, pero no le quisieron escuchar. Claro. Si lo escribí ahora va a quedar bien. Ahí está. Lo importó todo. Perfecto. El form, module. Acuérdense de esa parte. Form, module. Eso nos va a estar habilitando. Que podamos trabajar con qué cosa. Con el. Chu. ¿Cómo se dice? Chu wave binding. Binding. Muy bien. Son formas de trabajo. También lo pueden hacer con el one. Wave binding. Es un poquito más enroscado. Cada uno elige el que le sea más práctico. Escuchamos. Acá. ¿Todo va dentro de esta clase? Sí. Este viene siendo. A ver. Como en Java. Viene siendo la clase principal. ¿Se acuerdan que en Java teníamos. Una clase. Y dentro de la clase teníamos. El pull static boi main. No. ¿O sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Bueno. Todo el código que hacíamos. Cuando hacíamos programación estructural. Dentro del pull static boi main. Entonces. Acá algo parecido. ¿Sí? Todo dentro de esa clase. Faco. ¿Qué estás haciendo? Estás mareando a los chicos ya. Ahí. Perdón. Cuando. Arreglabas. Lo que es el módulo. ¿No tenías que detener el servidor? Claro. No es obligatorio. Pero sí se sugiere. Se recomienda. Porque a veces puede que funcione. Y a veces no. Muy atenta. Muy bien. ¿Cómo se detiene el servidor? Control C. Bien. Ay. Poneme un 10 y me voy. Está impirado. Está impirado. Está impirado. Es un perfil muy bajo. No. Ya lo quiero. Está picado. Está picado. Compañero. Es cosa muy fea. Facu. Vamos a encarar de esta forma. Mirá. Dejámoslo un ratito con el mouse. Tranquilo. Porque lo que vamos a hacer es. ¿Cómo declaro una variable? En TypeScript. ¿Por qué digo TypeScript? Porque es el lenguaje con el que me estás programando. ¿Cómo declaro una variable? ¿Cómo hago una variable? Valor. Sí. Uno. Ajá. Igual a. Quería recordar cómo hacía. Para poner acá. Pará, pará. Quedate ahí. Quedate ahí. Vuelve. Vuelve. Porque si mueves mucho las pantallas se pierden. A ver. Giovanni. ¿Vos te acordás cómo se declaran las variables en TypeScript? Si no me equivoco. Sería valor uno, dos puntos y number. Por ejemplo. O. Por ejemplo. O podés hacer así como él hizo. Valor uno igual a cero. Porque ahí. El sistema va a identificar que cero es un número. Entonces. Exacto. Y si no. A veces como medio redundante. Que no se recomienda. Vos podés mandarle. Number. Y después igual. El número. Por ejemplo. Pero como que es mucho dato. Y no tiene sentido. Hago una pregunta. ¿Vos puntos o igual? Ay, perdón. Bien. No. Buena la pregunta. El igual. Él lo está inicializando. Como dijo. El Giovanni. Al inicializar con algún valor. Ya por defecto. Entiende. Si entra una letra. Es un string. Si entra un número. Es un number. ¿Sí? Automáticamente. ¿Qué está haciendo el Facu con el function? No. Va a function acá. Bien. Quédate ahí. Bien. Buena pregunta. El function. Lo podés usar. Lo podés usar. Pero. ¿Por qué no usar mejor la sintaxis de Tyscript? Que es mucho más robusta y más sencilla. ¿Cómo se hace en Hago un método? Public. Saquemos el public. Que no es obligatorio. ¿Qué devuelve? ¿Qué devuelve? Un number. Por ejemplo. Escribí lo primero en Java. Lo vamos a traducir después hasta Tyscript. Al public me dijiste que no va. No hace falta. Bueno. Vamos a poner. El tipo de dato que devuelve. Ajá. El nombre de la función. Bueno. Suma. ¿Por qué se me cuenta autocomplete todo lo que? Porque no existe el nombre. O sea. No lo autocompletez con algo que no existe. Es un nombre tuyo. Y bueno. Suma. Listo. Ponele suma. ¿Qué más lleva el método en Java? Los paréntesis. Ajá. Muy bien. Los paréntesis y los llaves. Bueno. Ahora. Vamos a hacer la diferencia. La diferencia con Tyscript sería que el tipo de la variable como del método van a la derecha. Y separados con dos puntos, como dijeron. También lo podés dejar así. No es obligatorio. En realidad va después de los paréntesis. Los dos puntos. Ahí está. ¿Y por qué me marca mal? A ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta? Que no le he dicho qué va a devolver. Muy bien. Sin embargo. Mirá. Te la voy a hacer más fácil. Sácale el tipo de variable para que no tengas que devolver nada. Borra los dos puntitos ahí. Bien. Así de fácil se declara un método en Tyscript. El function lo puede hacer. De hecho, si querés, ponelo. Pero estás poniendo más código que no hace falta. ¿Sí? Bien. En Java, ¿cómo se declara una variable? Ponelo arriba. Quiere decir el tipo de valor que era. Ajá. Ponelo arriba de valor. Ponelo. Escribilo lo mismo. Escribilo arriba. Total igual está. Te va a dar error. Porque no es la sintaxis correspondiente. Ponelo ahí arriba. ¿Acá? Ajá. Hacés de cuenta que estás recordando que en Java se pone el tipo de variable. Valor. Punto y coma. ¿No es cierto? Sí. Lo puede inicializar, todo lo demás. Bueno. Lo curioso es como lo que están viendo. En Java, a la izquierda, va el tipo de variable. Ya sea para la variable como para el método. ¿Me explico? Sí. En cambio, bueno, y acá al revés. O sea, en cambio lo mismo. Al revés. Ahora borralo. Vamos a ir haciendo esa. Borralo. Eso era para que vean. Nada más que en Java. Salvo en Java 11. En Java 11 sí. Es parecido acá. Que vos podés poner var. Y de acuerdo a lo que le va a ingresar a la variable. Se hace la conversión automáticamente. Bueno. No nos queda mucho tiempo. De hecho, ya se nos ha acabado. No sé si el FAQ va a resolver algo rápido. Sí, decime. Acá le tengo que decir qué va a retornar. De tipo Annie le quiero poner. ¿Dónde va eso? ¿Así? Si vas a retornar algo, va ahí. Claro, Annie. Ajá. Voy a retornar algo. En realidad. No. Te sigo. Voy a ver qué querés resolver. Se te puede autocompletar directamente. Poniendo la variable. Y te pone el DIST atrás. Ah, bien. Por ejemplo, si vos pones valor 1. Bueno, pone el DIST. Hacer vivir. No entendí. Ah, ya entendí. Ahí. Si pones valor 1. Enter. Ves. Te pone. Como para ir aprovechando un poco los atajos de Visual Code. Ahí está. La ventaja que tiene TypeScript. En realidad es como Java, pero más flexible. Porque si vos le sacás el punto y coma, por ejemplo. Te va a funcionar igual. No va a estar muy bonita la sintaxis. Pero te va a funcionar. Bien. Ahora voy al botón suma. Que no sé dónde. Acá está suma. Y yo creo que evento se llama. Es lo que creas. Que funcione. Bien. Pero... Y también le tengo que pasar el... ¿Dónde está el form control? No. ¿Cómo se llama esto? El ng-module. El form con... ng-form. ¿Verdad? El ng-module. El ng-module. El ng-module. Bien. Bien, Sole. Bien. Así como está, es perfecto. Mirá. Un dato curioso. Como vos vas a estar obteniendo valores. Y a la vez vas a estar enviando valores. Estás trabajando con los bindings. Por ese motivo, el ng-module lo tenés entre corchete y paréntesis. Sí. Es de los dos caminos, ¿sí? Bueno. ¿Y ahí qué vas a poner? ¿El nombre que le había puesto en TypeScript o nada que ver? ¿Pero a qué cosa? Sí, el de TypeScript. Porque de hecho, el ng-module lo que te está haciendo es relacionar el HTML con TypeScript. Bueno, porque si acá que le tengo que pasar, este, el mismo nombre que tenía la... No. ¿Qué le tenés que pasar ahí? La variable con la que te vas a relacionar con ese componente. Y bueno, por eso, valor 1. Claro, pero no necesariamente se tiene que llamar igual que name. Claro, sí. Mara mía, sí, tenés razón. Valor 1. Es más, hasta te lo autocompletas. Si vos no lo pones, muchas veces te lo completas. Yo le puse coma. ¿Va coma? No. En la parte de HTML, no. ¿Por qué no me lo pones completo? Tenés que buscar el que tiene abajo, la A. A ver. O si no, el que tiene, ¿viste? Ese. Con la A te hubieras hecho lo otro, pero es lo mismo. Ahí le pones igual y le completas lo que falta. Tendría que funcionar. Ah, no. El botón me faltó. ¿Dónde está el botón? Suma. No, ya está. Ah, el resultado. Esto no me gustó mucho. ¿Por qué? Te hago una pregunta. Valor 1. Valor 2. Suma. ¿Dónde está Suma? Acá está el clic de lo que va a ser. Te hago una pregunta. ¿Y Suma qué es lo que? ¿Qué es lo que es Suma? Exacto. ¿Qué es lo que es Suma? Ah, Suma. Tenés razón. Entonces, ahí está. Muy bien. ¿Ahí va? Ahora, ahora tiene más. Y ahora me falta, ¿en dónde dejé el input? ¿Dónde se muestra el resultado? ¿Qué estás buscando? ¿Dónde lo muestro? No me acuerdo dónde lo muestro. Bueno, no te enojes. Lo podés mostrar abajo, al costado. ¿Dónde miércoles lo dejé? A ver qué pasa. Ah, no lo he creado, me parece. No, pero para improvisar lo que ya hacía. ¿Pero se me borraron todos? Uh, le rompiste la estructura a Giovanni. Sí, ¿por qué se me borró todo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se te borró todo? Diciendo que se me ven los botones. Bueno, hasta acá hemos llegado. Se nos acabó el tiempo. No completó el ejercicio el facu. Incorrecto, Susana. Pero este no es un ejercicio. Bueno, a la próxima le vamos a poner el punto menos, si no se va a pagar él. Manso asado. Qué rico asado, no vamos a poner. Che, ¿qué pasó? ¿Por qué no se me ve ahora? Me lo rompiste, Augusto. En Gmod. Qué raro. ¿A dónde tenés los botones? Resistaba, recién no nos viste los botones recién. Pero no se están borrados, sin querer. Pero si está acá en el HTML. Detenga el servidor y vuelva atrás. Ajá. Pará, pará, que te va a explotar con la mayúscula. Oh, la costumbre que tengo mayúscula. Pero qué raro, ¿por qué se me habrá? Ahora lo que habré modificado al módulo. Pará, 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 pará. Anda al clic. ¿Cómo se pone el clic? ¿Ah, sí? No. Borralo. ¿No se pone con las llaves, profe? ¿Cómo con las llaves? No, no. En este caso no van las llaves. Lo vamos a... Reparentes. Mirá. Borrá el clic. Borrá y el sumato. Toda la estructura del clic. Borralo. Escribilo. NG clic. A ver, si te lo completa. No te lo hago como... Porra, si te lo autocompletas, viste, perdón. No. Ponele clic nomás. No queda otro. No, bajo por la cita. Igual. Pará. Sí. Igual, las dos llavecitas, las dos comillas. Y ahora sí le mandas el método adentro. Ahí sí se ve. ¿Habrá sido por eso? Era eso. Ah, bien. A ver. Bueno, ahí vamos a ver la aplicación de Facundo, que quiere sumar. Claro, no hiciste nunca interpolación a dónde se va a mostrar el resultado. No lo sé. Es un misterio. Dale, mandale en cualquier lado, así se visualiza. Abajo del form. Del form. Te lo recomiendo. ¿Por qué debajo del form. Porque él está haciendo un formulario, cuando vaya a disparar, está metiendo todo, entonces afuera no está englobando la acción del botón. Lo que pasa es que el Facu mezcló un poco lo que es formulario con el NG Model. No hacía falta hacer un formulario. Tranquilamente con el NG Model, hacía los componentes y le mandaba así. ¿Sí? Más sencillo. ¿Me explico? ¿Y acá cómo era? Tienen que mandarla. ¿Cómo era la interpolación? No, no, no. Rápido, rápido. Mirá. Double charge. Ajá. Ahí lo que dijo el compañero. Pero era esto, interpolación. Bien. Y ahí le mandas la variable que querés mostrar. ¿Listo? A ver si es cierto. No me está sumando. Uy, ya me perdí. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Por qué no me su... resultado? Le has puesto el N, sacale el N. ¿Se lo saco directamente así? Sí, sí, déjalo así. Suma eso, ¿no? Tampoco. Y quisiera ver... A ver. Saca el form. Saca el formulario. Saca el form. Es el form. Es esa etiqueta. Sácasela igual que la que está arriba, por supuesto. ¿Borro lo que esto fue? Eso, sácaselo. Y el de arriba también. Porque estás... Le estás quitando funcionalidad al click. ¿Dónde tengo? Tiene que andar por ahí el fondo. Arriba, Facu. Más arriba. Ahí. Ahí está. Ahí subimos. Subimos. Ahí está. Ahí, ahí. Abajo, abajo. Pasó. Abajo. Ahí la borra y levántalo. ¿Lo levantaste? Sí. Sí, sí, mostra. Bueno, lo vamos a dejar acá. Igual valor 1, igual valor 2. Sí. Click suma. Estoy en sumar. Sí, sumar. Suma. Y resultado. Bueno, ya lo reviso. Dale. Lo vamos a dejar acá, que si no tenemos que cortar la grabación. De todos modos, así van a ser los ejercicios. Voy a dar una clase yo, vamos a estar espectándola. La van a estar ustedes desenvolviendo. Ya sea de esta manera, o como les dije, lo pueden estar resolviendo todos. Y voy a ir controlando al azar. ¿Sí? Me parece que van a aprender mucho de esa manera. Vamos a ver cómo sale. Dale, me gustó. Bueno. Me parece que van a aprender. Vamos a ver. Vamos a ver.